En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que en Cristo nos invita a sumar para la construcción del Reino Esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Marcos Juan le dijo a Jesús Maestro, hemos visto a uno que expulsa demonios en tu nombre Y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros Pero Jesús les dijo No se lo impidan, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre Y luego hablar mal de mí El que no está contra nosotros, está con nosotros La tentación de Juan y de todos los que en el tiempo Hoy día cada uno de los que estamos meditando Nos reconocemos como discípulos de Jesús Es pretender adueñarnos de ese privilegio Es sentirnos en un estatus especial Desde el cual consideramos quienes son de los nuestros y quienes no Y aunque predicamos la acogida y la inclusión No pocas veces cometemos lo contrario Por eso, qué gran lección de sabiduría nos regala hoy día Esta página del Evangelio según San Marcos Si alguien hace el bien Si una persona está realizando buenas obras Qué tanto importa que sea de los nuestros O que los haga, como dice el Papa Francisco Como los santos que van por la vereda enfrente Qué importa que sea justo Alguien que se dice ateo Qué importa que sea solidario Alguien que dice profesar otro credo Si esa solidaridad en sí misma Es una buena obra ¿Acaso en nuestra presunción Nos creemos los dueños de la solidaridad O los dueños del servicio O los dueños de la oración? Por cierto que no Seamos agradecidos Y valoremos Todas esas semillas del reino Todas esas obras buenas Que abundan en el campo del mundo Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que le bendiga Dios Todopoderoso En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!